Este es el squad de Tijuana, de Tijuana y Puerto Pues desde hoy wey Bueno somos H2L como dice mi hermano, mi nombre es Sicario Si, si, mi nombre es H2L Es el que salió en la tele En Televisa, el morro, el morro Bueno, va a ser un poquito del hip hop urbano, esperamos que les guste No se si los de atras sabían que el costo del boleto de aquí es el mismo de allá Si quieren vendirse para acá para hacer un poquito más de bulto De hecho es noto verlo Ellos tan siquiera rían, es una sonrisa de perdi Que sonreina la vida Es carnaval el día de hoy, hay que disfrutar, es fiesta Alza la mano, alza la mano, alza la mano Alza la mano, alza la mano, alza la mano Alza la mano, alza la mano Alza la mano, alza la mano Alza la mano si te gusta el hip hop urbano Ya, ¿se sabe en esa canción? Alza la mano, ¿no? ¿Ya? ¿Eso la sabe? Alza la mano si te gusta el marihuana Alza la mano, alza la mano si te gusta fumar Alza la mano, alza la mano si te gusta marihuana Alza la mano, alza la mano si te gusta fumar Suelta la DJ La pista, la pista Porque no lo que realmente importa alrededor el mensaje está claro el mensaje es expresar no me interesa que hable ni hable lo que les apetezca no me importa tu no me importa el que si dejas de hablarme no voy a comer esto es una porqueria sigue en escena se mantiene yo todo lo que tu dices no es de mi convencia, se lo dice el doble S aquí haciéndole presencia a mi no me importa lo que pienses de mi esta es mi vida yo la vivo así, todo lo que me digan me entra por un oído y me sale por el otro me vale lo que digan de mi y de nosotros eso a mi no me importa así que mejor vete a ver no por ruta lo que hacen si suena bien o mal, si te gusta o tu gusto es mejor luchar si te matan en batalla por unos cuantos pesos a mi me vale gabe no pretendo vivir solo de eso para por tu información y porque esto me mueve de punto al lado positivo a lo que me sucede música cultural mucha conciencia mucho buena viva la vibra negativa afuera y sigo gritando a mi ya no me importa lo que digan lo que callan mis preferencias con otras aparte de tu envidia dejo que la fama me persiga no me importa tu dinero tus deseos lo que pienses de mi no a ninguna me parezco sobresalgo sola h-i-k-s-i-h-o-c y lo demás ya no me importa entiende que no soy como todas yo si soy una cosa me pasan discusiones de la gente yo digo haciendo esto si porque me entiende así que todo es para arriba levante las manos porque es que son las manos que no les importa que no importe nada seguimos haciendo rap y lo demás ya se las haban es positivo estilo nocivo lo que suene negativo no me importa haciendo ruido eexe nada con las manos en el aire eez nada con las manos en el aire eexe nada con las manos en el aire en el aire ehh una vez mas he quedado siendo trayando la musica esperemos que les guste Un aplauso para el DJ que tiene rato Un aplauso para ustedes Que también están Que se miren que no están dormidos Hay güey Este güey me ganó Con el siguiente rolita ¡Eso es lo que eres! ¡Tú no la conoces aquí! ¡Tú no la conoces aquí! ¡Malos arriba! Para bancarrea tu ego Talento es lo que tengo No me importa si eres tu juego Para mí esto es cierto He dejado algunos sueños Pero este es mi momento Es el momento de acabar con un minuto De felicidad porque así como te hago fuerte Puedo convertirme en tu debilidad Ten cuidado mijo porque soy un angelito Me he caído desde arriba Pero cuando toqué el piso Se rompieron las alitas Ahora soy una diablilla Y eso está que arde Mi piel ya he plantado Sobre este escenario El infierno está en mi mente Pero lo he controlado Ten cuidado Porque los años metiéndome en esto Con más que talento he regresado H2L Desde el licuado Dice Y para bajarle a tu ego Talento es lo que tengo No me importa si eres tu juego Para mí esto es cierto He dejado algunos sueños Pero este es mi momento A mí no me meta el miedo Dicen que aún me falta Pero a escondidas me han dado lleno Mis palabras no vale mal Levanten espaladas Con reconocimientos académicos De que mi dieta O de otro universo Sacada del viento O tal vez de Marte Oca y mamá nunca imaginaron Que en su casa Tenido a bugetaco Que tiene otra pera La mano de radio No pido permiso No pueden contigo Sabrán el cenario No se aconsequen Y para bajarle a tu ego Talento es lo que tengo No me importa si eres tu juego Para mí esto es cierto He dejado algunos sueños Pero este es mi momento Este CD es mío Este CD es mío Este CD es mío ¿Le está gustando o no? Lizber, Lizber ¿Me has dicho para acá hoy? Vamos con este morro Es medio raro Un aplauso para DJ Pong Y la neta Ahora los pendejos Eh wey Preséntense wey Ayer le conoces Ese sicario No el de la tele ¿Cuál tele tú? Eres el de la tele Sicario No, no, no No, no, no No lo hacemos No lo hacemos Así como lo ven Mi carnal Lizber Lizber Acá mi compelbach Mi carnal Mi carnal RDR Y el tubo El tubo Una palabra de tubos El tubo No, 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 no Han de decir Estos weyes Están piratas Y si no Y habrán visto Cuando veníamos en el carro Nos veníamos apañando Dos carros Dos carros Dos carros Y si no Desde Tijuana Che dos célebres Acá está entrenada Dos horas de camino ¿Por qué no sé? Pero hicimos dos horas Vamos Alza la mano Si te gusta la iguana Alza la mano Si te gusta tu bar Alza la mano Si te gusta la iguana Que, 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 que Bueno, que es bogey Asma Eso se llama Eso se llama Más que un record Le va el rollo A ver ahí Con el grito A ver si pueden Ver el paro Por primera vez Nunca nos hacen caso La cuenta Trae un gritillo Una mentada De madre Lo que quieran Yo si te hago el paro Yo si Una vez Y no somos un recorpero Si hacemos más ruidos Que una piche porra Y simplemente Sonamos diferentes Para tu generación No digas que no No habías notado Que a todos los demás Nosotros Si somos distintos Traemos algo más Somos algo más Y tocamos chamba Cuando el vida hace clas No es bla 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 Esto es tipear Y donde cabe uno Cabe el otro Donde torce uno Torce el otro Y aun estamos enterrados No dejamos de tipear El Hidalgo A la hoguera Desde estrellas Al rugir Desde ahí Subimos para el precio Y eso que nunca traemos ferias Y así lo hacemos Por lo menos Cada fin de semana La neta No hay pedo Con la cruda Después De una buena peda Y si Si no les gusta nuestra cura Por ni modo Con la pena Somos tachendo A saler Tijuana Tijuana Hacemos lo que queremos También locos Aunque somos pocos Somos una clica Que es solo de tripeo Estamos difíciles Para todo lo que venga Todo lo que nos mueve En el TV De no ser Estamos En cualquier lugar En cualquier momento Apoyando movimiento Todo lo de H No va pa' que Wache Todo lo hacemos Con el VAS Que amigos Hicario juega Que la calda Todo por esta raza H12 es lo que avanza Es lo que rifa Para levantarnos No necesitamos decir Que matamos Que enterramos Y que somos diferentes Tijuana Estilos diferentes Todo se nos venga En la meta En la ventamos Como la fusión De rap y reggae Con el instrumento Que aquí yo lo pegué Mueve tanto en tus oídos Con este nuevo sonido Con este nuevo sonido Más que un record Esto es tripeo Más que un record Esto es tripeo W H W L H 2 L Más que un record Esto es tripeo Más que un record Esto es tripeo W H W L H 2 L Mi nido soy el canaloso Y esta vez Tato a conocer El tripeo Delibre dos locos No solo rap No solo letras Que es trilar Vamos allá Es el resultado De un respaldo Esta es una misma clica Basada en respaldo Y 100% de tripeo Somos inigualables Y no porque seamos Insuperables Y es porque cada quien Es como es ¿Ves? Y es porque cada quien Es como es ¿Ves? Si no te gusta Si no te gusta Pues no te da comas Písicos, alertas Y cagazones Preparen escopetas Y estoy listo Pa' que me pongan a prueba Aquí nadie pilote No es pa' eco Cultura humana Sin patracía Y todo creado Desde mi frontera querida Y todo creado Desde mi frontera querida CJS Más que nada Y más que un recovery Esto es tripeo Y más que un record Esto es tripeo Doble H Doble L H Y dos L Más que un record Esto es tripeo Más que un record Esto es tripeo Doble H Doble L H Dos L Yo, yo DJ Poggy en la casa Y Ensenada grita así Ensenada grita así Ensenada grita así A ver, ¿por qué está callado, no? ¿La neta? A ver, un grisillo para ti La raza del Senado, la neta se la rifa Muchas gracias, este producto se ha gustado venir a cantar acá en Senado Porque se sienten en apoyo ¡Un aplauso, gente! ¡Vámonos! ¡Qué bueno, gracias! Yo no busco competencia, simplemente busco rap Rap del verdadero, rap ¡Mános arriba! ¡Mános arriba! ¡Mános arriba! No soy intelectual y tampoco soy el Estado Simplemente vivo lo que escucho y miro Y en mi vecindario, nos sonamos en la radio Que esto es subterráneo Que esto no se vende ni por un biche centavo Y les dejo claro, no me pinto con ninguno No porque sea el mejor Y no porque no quiero sonar Como todos los que se sienten en un dios Levanto por lo cual son mi bandera H2L, yo H2L ¡Ay, man! ¡Una vez más! El grito vence en nada Y esto lo hago Yo por amor al rap Con la competencia también esto es tripeo Pero a Pokémon Beast y yo no le hago el feo Que vayan que me digan que de asilo yo careño Como soy, como soy Y a nadie me parezco Habla de mí y solo crezco Así no se la mandan pero no es lo que busco Solo es una forma de expresión Y aquí lo represento con esta canción Año con año, aquí sigo con la droga Porque el grito vence en nada Y aquí lo venía contigo Vence el crack Contigo vence el crack Dice, dice Y no agoten la paciencia No buscamos competencia Puro rap y tripeo Gono sin cerveza H2L Siguiendo la flecha Y no agoten la paciencia No buscamos competencia Puro rap y tripeo Gono sin cerveza H2L Siguiendo la flecha Yo, la verdad, solo vine a ser el fin Porque de la competencia no tengo nada que decir Tú solamente mira, soy mujer, así es que checa Traigo la corona bien puesta No vengo a tirarla, nadie me ocupó de eso para levantarme la música La cargo en las penas, en la sangre, corre por todo el sistema Cuando viene frente y se nota en escena No tengo enemigos, solo existen el Sí, que se quieren parecer a mí, pero no eres competencia Tu propia pista, que huye a tus palabras Te das vergüenza, tienes buena espera Que así tu labia, no tenga coherencia No compito contra nadie, solo conmigo mismo ¿De quién es el mejor? Por eso no me preocupo, quiero ser hacer escuad Siguiendo la fecha, por la calucidad No pregunten por ella, que no tenemos fecha Y aunque lo de hoy es hacérmelos a otro Esto no me interesa, pues en lo mío me pongo La verdad es que me entiende, soy pendiente de Tijuana LR, como siempre, aunque me digan son mejores que yo La verdad es que me entiende, soy pendiente de Tijuana LR, como siempre, aunque me entiende, soy pendiente de Tijuana LR, como siempre, aunque me entiende, soy pendiente de Tijuana No queremos competencia, esa es la diferencia Ya ves que si lo hacemos, nos empacamos tu grandeza Diz que, dices, lo tuyo no es pureza, lo tuyo es labial Ahora con mi familia venimos a presentar Ander dots NDOZ en el juego, andamos No queremos H sets, lo hacemos, hacemos lo que queremos Tenemos que echos los más nuevos Toneyanding boas que estaremos Bueno, bueno H2L en el juego andamos No mires para atrás, para enfrente, vamos Para una representante, pero la vida en la diін 어렵 Yo, 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 yo Y de los H2L ande, ande en el 4 Yo no pongo lo que es tú, pero si busco progreso Al igual que mi club De partituta y con el apoyo, de toda penitud Dicen que me gusta Y no gustó competencia, entonces los que antes buscaban De frente a la Piguana, ahora gusta más Tú le con el plato, ahora gusta más A la raza, a la raza, a la latinoamericana Con rastas fantasías, raro, no me encanta Ni drama, ni envidia, ni drama Rap que represente realmente Gracias Encena Y el grupo de amor, cambiando el mundo